Nota en Liverpool, que sensación del campeonato, dos partidos, dos ganados, siete goles, cero en contra, está Dani de León, dale Dani. Gracias Roberto, como decía Roberto, dos partidos, dos victorias, siete goles a favor, cero en contra, ¿cómo se explica eso, Colo? No, bueno, la verdad que sumamente contento por todo lo que decís, es muy importante arrancar el campeonato de esa forma, y para ir agarrando mucho más confianza, y también para ir mejorando cosas, que se vieron cosas muy buenas, pero también cosas a corregir que lo estamos trabajando en la semana, pero la verdad que arrancar de esta manera te deja muy contento. Venís de Chile, ¿cómo te fue? ¿Te sorprendió volver a Uruguay? No, no, la verdad que fue un pasaje bastante bueno en O'Higgins de Rancagua, pero bueno, las circunstancias también personales, la pandemia allá en Chile estuvo bravísima y tenía ganas de quedarme en el país, y bueno, se dio la oportunidad, Jorge me llamó, y estuvimos en contacto, y bueno, salió la oportunidad de Liverpool, que la verdad que estoy sumamente agradecido por cómo me trataron cuando llegué, y la verdad que estoy muy cómodo en el club. Con la llegada tuya, con la de Teago Vecino, con la de Gonzalo Carneiro, y convirtieron los dos, ¿es un candidato Liverpool a pelear con los equipos grandes? No, bueno, tampoco queremos ponernos ya la chapa de candidatos, sí queremos ir partido a partido, consiguiendo cosas positivas, como dijiste vos, el cero en el arco, siendo contundentes en el área rival, y por suerte lo venimos consiguiendo, y queremos seguir mejorando, somos conscientes de que hay que ir partido a partido, con tranquilidad, y sí queremos estar peleando el campeonato, cómo no. Bueno, y ahora lo van a pelear el domingo que viene con Nacional. Sí, 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 bueno, es un duro partido ahí en el Parque Central, y que esperemos trabajarlo bien, sabemos que va a ser muy duro, ellos también vienen de golear, así que van a venir con confianza, y esperemos tener nuestras armas prontas para poder sacar el partido adelante. Gracias Colón, felicitaciones. Muchísimas gracias, que pasen bien. Muy bien, Santiago Romero entonces a la salida aquí de Belvedere, Liverpool goleó 4 a 0 a Albion, y es uno de los líderes de este torneo de apertura, junto al Centro Atlético Fénix, con 6 puntos cada uno.